¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telenoticias Washington. Soy Rubén Sosa y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy y los próximos días. Hoy domingo tenemos un 60% de probabilidades de lluvia, con temperaturas por debajo de lo normal. Las temperaturas máximas de hoy es de 49 y la mínima de 38 grados. Para el lunes y martes las temperaturas subirán y las máximas estarán en 60 grados y las mínimas en 49 grados, con cielos parcialmente soleados. Adelante Roxana, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto. ¡Gracias!